reto de jugar con solamente dos escopetas la señora laura de la rosa me puso o me propuso este reto para jugar una partida con solamente dos escopetas la verdad no especifico así que escogí todas las escopetas que yo quise coger básicamente este es el combo que usen para completar este reto y ya les expliqué en un vídeo todos pero absolutamente todos lo que hacen estas habilidades y pues nada si tienen un reto que quieren que compran puede dejarlo en los comentarios como siempre sean felices no tengan un lindo día y nos vemos en la próxima chao chao aquí básicamente me adelanté todo el principio o porque hoy ya sabemos que los inicios cuando caemos en el mapa es un poco aburrido porque simplemente tenemos que ir buscando armas y así y las escopetas si bueno al menos para mí me han parecido un poco difíciles de encontrar pero una vez se encuentra la escopeta tengo que usarla como ven tengo la poderosa trogón y la m de 10 y ya la subí a nivel 3 le compré todos los visitos y así simplemente cogimos las cajas de monedas y encontré básicamente encontré un chip y tuve que comprarle dos chips más y ponerla a nivel 3 como ven aquí estoy jugando con una personita random y este combo debo decirles que me costó muchísimo pero muchísimo completarlo ya que está jugando con el señor capibara el señor otoño que me estaba ayudando un poco encontrar las escopetas y así pero se me hizo bastante difícil la verdad básicamente no tengo por qué mentirles ya saben que yo soy bastante manco soy bastante malito y estos retos la verdad me dan un dinamismo o una especie de bueno me dan una vez una mecánica diferente para subirles a este canal la verdad ya les dije anteriormente pero si tienen un reto que quieren que haga pueden dejarlo en los comentarios y así estaré realizándolo con confianza como ven tengo que ser bastante silencioso y bastante sigiloso para así tratar de acercarme a los enemigos y bueno sorprenderlos con las escopetas ya que básicamente son de bastante corto alcance por lo cual tengo una desventaja bastante grande con los enemigos que tienen armas ya sea de mediano alcance o de largo alcance como este que estaba aquí encima de la piedra que tenía una m60 y podría romperme las paredes fácilmente y también podría eliminarme fácilmente y también este compañero que tenía como les dije es un random que encontré por ahí que también tenía un apuro para que lo reviviera y así la verdad me tenía un poco desesperado así que tuve que salir de la zona y revivirlo en la tienda esta ya adentrándonos a la zona nuevamente me encontré a otros enemigos que también atacaban a larga distancia y también estaban bastante bien posicionados que eso es sobre todo el posicionamiento en este juego es bastante esencial últimamente en este juego no se están viendo tantas personas rushando ni nada de eso por el estilo básicamente ahora consiste este gameplay o este juego en bueno quedarse un poco detrás a buscar una buena posición para jugar así estratégicamente y no no es campear es jugar estratégicamente que son dos cosas totalmente distintas como pueden ver muchísimas personas están bien posicionadas básicamente en las montañas y detrás de estructuras y como ven yo decido ir cerca de la zona o cerca de la línea de zona mientras se va cerrando ya que por aquí es bastante difícil ya encontrarse bastante gente ya fuera de zona y así porque esta zona hace muchísimo daño como pueden ver en el minimapa está la zona bastante encerrada y esta zona hace muchísimo daño como les dije aquí arriba como ven está uno bastante posicionado se oyen disparos de francotirador así que me voy a asomar a ver qué tal me va bueno como ya sabemos y ya les había dicho tengo una desventaja bastante grande con los enemigos que juegan a mediana y a larga distancia ya que básicamente me tocó jugar con doble escopeta y soy de bastante corta distancia ya solamente me faltaba un enemigo para tratar de ganar esta partida y llevaba 4 kills ya en el bolsillo el enemigo estaba allá abajo y intenté bajarle un poco pero como les dije estaba bien mal posicionado aquí y el enemigo estaba bastante bien bueno básicamente yo estaba bastante mal posicionado ya que no tenía ni arma de larga distancia ni de mediana distancia así que bajé como pude gastando absolutamente todas las paredes que esto no se tiene que hacer siempre debes conservar una que otra pared para así defenderte el enemigo como ven estaba al frente y como siempre yo trato de ir y meterme a lo loco así que básicamente le dije hay ven papi chulo cógeme bien rico que allí te voy y si me la clavo todita y creo que con esto el reto estaba cumplido el reto de jugar con solamente dos escopetas simplemente me dijeron que la rosa me puso o me propuso este reto para jugar una partida que solo me distingue dos escopetas la verdad que no especifico así que escudito las escopetas que yo quise coger básicamente este es el combo que